El caudal máximo durante el niño costero en el río Rímac en el mes de marzo de Arcio fue de 130 m3 por segundo y 130 m3 por segundo resulta que es un caudal relativamente menor en comparación a caudales que hemos tenido en otros años. Bueno, ya lo dejo con el uso de la palabra Juan de Dios, buenas noches, Juan de Dios, ¿qué tal? Bueno, estoy viendo ahí que, por ejemplo, el año 1941 el caudal fue de 325 m3 y hay un montón de años en que han estado por encima de 300, de 200, ¿no? ¿Cuál es el mensaje acá? Bueno, el tema es muy grave y la ventana para poder intervenir es muy corta. Es decir, podemos, la primera conclusión que podemos sacar para empezar es que no ha habido trabajo de prevención en el río Rímac y eso ha hecho que este año, con un caudal mediano que no es exagerado, haya habido la destrucción que ha habido. El segundo, la segunda conclusión que ya podemos ver es que hoy día el río Rímac entre Cupiche y Chapacayo está completamente abandonado. Esos son como 20 kilómetros, ¿no? 25, 30 kilómetros. No quiero hablar ahora de Carapongo, no quiero hablar del problema de Hualcoloro, por lo menos nos va a dar el tiempo. Pero, ¿qué cosa vemos en el Rímac? O sea, el Rímac lo veo por los últimos 18 años en mi vecino, natural, y he aprendido a vivir con él y escucharlo. Lo que vemos hoy día es que después de todos estos eventos, el caudal, la capacidad del lecho del río Rímac hoy día, debe ser no de 130, sino debe ser de 80, entre 80 y 90. Ya, luego de todo este fenómeno, producto de que se ha ido acumulando, 80 o 90, nada más. O sea, que es peor que, digamos, peor de lo que entramos a este fenómeno, tal llamado niño, o sea, que este verano probablemente se va a volver a desbordar. Cuando vemos las estadísticas, vemos que este año no ha sido tan poco excepcional. No, sí, pues. Que desde los 80 últimos años, hay 34 años que han sido mayores, el caudal ha sido mayor a 130. Y si nos ponemos el 80 o 90, que debe ser, que es la capacidad hoy día del río Rímac, lo más probable es que uno de cada dos años hemos pasado ese caudal. ¿Qué cosa significa eso? Que inmediatamente se tienen que iniciar los trabajos para volver a abrir el lecho del río Rímac. ¿Por qué digo inmediatamente? Porque a partir del mes de octubre ya comienza la avenida de las aguas. Nada. ¿Y a partir de octubre? ¿No es noviembre? No, 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 no. Puede ser. A partir de octubre comienza la avenida, ya en noviembre comienzas a tocar buenas cantidades de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no puedes meter maquinaria para trabajar en el lecho del río Rímac. Ahí en la ventana hay cinco meses. Nada. Y acá hasta octubre, acá hasta octubre. Y eso significa que el Estado tiene que entrar para sacar el material que ha quedado del año anterior. Tiene que ser trabajo de prevención y para ampliar el caudal. Además de eso, vemos que hay otras cosas que están afectando el río Rímac. Y es que antes el río Rímac tenía, era un río lineal. El cauce estaba alineado, tenía una línea. Hoy día con los invasores, ha habido invasores y obras mal hechas, le han quitado ese lado lineal que tenía el cauce antiguamente. Entonces, ¿qué cosa sucede? Hoy día el Rímac baja haciendo meandros. Ustedes dirán qué importancia tiene el meandro. El meandro lo que hace es que le quita la velocidad del flujo del agua, con lo cual vuelve a reducir el caudal del río Rímac. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a todos los sentidos que han invadido el río Rímac. Tienen que obligarlos a retirarse de las inversiones que han creado. Se supone que eso es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es lo que se indica hasta mañana. O sea, si lo vas a comenzar a hacer dentro de... O sea, ¿qué cosa es lo que caracteriza una situación como la que tenemos hoy día? En primer lugar, tenemos el funcionario, el pobre Pablo de la Flor, que acaba de tomar su puesto, está calentando, se tiene que reunir a todo el mundo, tiene que informar, escuchar a todos. Dentro de un mes va a querer formarse alguna idea de lo que tiene que hacer. Eso se llama la curva de aprendizaje. Cuando él comience a asumir ya en eficiencia la curva de aprendizaje, ya van a pasar los cinco meses. Pero es lo que se sede. Pero esto es una llamada de socorro, porque los daños van a ser gravísimos. Los daños de este año han sido gravísimos. Además se supone que se viene nuevamente un niño, aunque dicen que sería moderado, ¿no? Pero un niño de verdad, no costero, sino de los que vienen del Pacífico. ¿Podría ser un poco duro? Sí. Nadie sabe lo que se viene. No, ya sé, pero digamos... Estamos todos leyendo hojitas de qué. O los chamanes. O sea, este año se suponía que hay un año sequía y mire el año que tuvimos. Pero tampoco es un año exagerado. El año que el próximo año puede ser un año que tenga 150 metros cúbicos. Pero entonces habría que concentrarse en este segmento, digamos, entre, ¿cómo se llama? Cupido y Chaclacayo. Ya. Habría que concentrarse ahí. Totalmente. Ya. Habría que alinear el río. Habría que encauzar el río. Ya. Habría que eliminar todo lo que se ha segmentado en el río. ¿Todo eso se puede hacer en cinco meses? Se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo se tiene que bajar la curva de aprendizaje, superar la burocracia, superar la ley de contrataciones del Estado, y actuar realmente eficientemente, algo que para el Estado es casi imposible pedirse? Bueno, se está preparando un proyecto de ley de, ¿cómo le llaman esto? Tierra por impuestos, terrenos por impuestos. Eso no va a funcionar en el RIMAC. Nos trata de aumentar más gente en un lecho que ya está reducido. Y que está sobriendo. En el RIMAC tiene que ser el Estado que entre y que lo haga de una manera extraordinariamente eficiente, como si fuera un privado, cosa que sea muy difícil, ¿no? ¿Quién lo haría? ¿Quién tendría que hacerlo? El I. Pero tienes la ANA, la ALA, tienes el Ministerio de Agricultura, tienes 25... Bueno, la ANA puso estas mallas en varias quebradas de chuchica que funcionaron. Entonces ha demostrado cierta capacidad de ejecución, por lo menos en ese caso, perdón, pero el RIMAC estaba abandonado. No es el RIMAC ha hecho la destrucción que ha hecho. No, de acuerdo. Estaba abandonado. Y debo asumir que la otra destrucción en el norte del Perú, en gran parte se ha debido por el abandono y la falta de prevención que había en los ríos. No, claro, evidentemente. O sea, digamos, me dice que hay tres gráficos de los que nos ha mandado Juan de Dios, a ver si vale la... No, eso no son fotos. Bueno, no sé si hay algo que explicar ahí. No, ahí lo único que ves es lo que ha avanzado el Río RIMAC. O sea, el desorden con que ha actuado el Río RIMAC en este año de lluvias, durante la temporada de lluvias, y simplemente... Las otras son más claras. Y simplemente, bueno, eso es en el caso del ferrocarril. Pero hay otras que no tocan el caso del ferrocarril, sino tocan casas, tocan... Bueno, es simplemente el gran desorden con que el Río RIMAC se ha comportado. Esa es la semana integrada. Pero entonces, claro, el asunto es que el gobierno tendría que decidir comenzar ya. ¿A quién me encabra? ¿La ANA? ¿El Ministerio de Cultura? ¿El gobierno regional? Pero ¿para qué tenemos tantas autoridades? La ANA, la ANA... Y al final, al final, esto es como los tres chiflados. Nadie responde. O sea, el gobierno... Bueno, entonces, pues, tú estás diciendo que el gobierno tiene que ser... Bueno, será el Ministerio de Agricultura, será la ANA... O quizás hay que decirle a Pablo de la Flos que decía esta mañana. Esto tiene que decirlo, en mi opinión, mañana, por decreto de emergencia. ¿Ya? De la mano de la Contraloría, como quieran, pero les quedan cinco meses. Y que... Y tenemos que recuperar el caudal del Río RIMAC, en esa zona, si no la destrucción va a ser gigantesca. Hemos debido invitar aquí a Eduardo de la Torre y de la ANA para discutir este tema con él también. Sí, pues, es un tema grave, es un tema que exige del Estado una respuesta inmediata. Es el único que puede ser. O sea, es el único que tiene el imperio, la autoridad y el poder para poder alinear el Río RIMAC. Y votar a todos aquellos quienes han invadido el lecho del río. Es el único que puede, que debería, además, para evitar pleitos y problemas. Es el único que tiene que volver a encauzar el Río RIMAC. O sea, cuando la destrucción está en que tú vas a lugares del Río RIMAC, y ya el lecho, el cauce no hay, pero la destrucción ha sido tan grande que ha abierto unas pampas gigantescas a dos lados. Y que el próximo año seguirá comiéndose la parte de Antechosita y la parte baja de Chosita. Hoy día tú ves casas en la parte de Antechosita, que la mitad de la casa está en un precipicio. Los que vivían en los acantilados que estaban con su jardín y el Río RIMAC abajo, el jardín ya desapareció y la casa también. El Río RIMAC está sin ningún control. Tenemos que volver a darle un cauce de una capacidad de por lo menos 200 metros cúbicos por segundo, devolverle la dirección al río, quitarle los meandros para aumentar el flujo. Y eso se tiene que hacer. Y no se va a poder hacer ya en octubre y noviembre. Cuando hay meandros, claro, lo que tú dices es que se sedimenta, se colmaca, digamos, se llena de sedimentos la zona donde hay meandros. El meandro detiene. El meandro se pone perpendicular a la pendiente. Claro. Entonces, necesariamente el agua tiene que volver a remontar la pendiente. Pierde la velocidad para volver a girar. Al perder la velocidad, pierdes un principio de física que es el flujo. Es decir, ya no arrastra el material, no arrastra el material, pero por el otro lado el flujo se ralentiza, ralentiza. Entonces, si antes estaba cayendo a una velocidad, a 150 metros por segundo, al llegar al meandros, esa velocidad baja a 90 metros cúbicos por segundo. Ya hay una cantidad de obras que funcionan como represas. Hay un puente que funciona, el puente Caracol funciona como una represa en física. Y que destruye, al represar el agua, destruye todo lo que está, todos los acantilados. ¿Qué hay que hacer con ese puente entonces? Hay que cambiarlo. Hay que sacarlo. Hay que destruir y construir un puente correcto. Y en la zona, por ejemplo, de Huaycoloro también, ese puente es un puente muy bajo, creo que habría que subirlo. Es la gran flojera intelectual del Perú. Hacer los puentes como si al nivel del suelo. Es lo primero que uno pierde ese puente. Los puentes deberían estar por encima del nivel. Con lo cual pierdes asfalto, pierdes carretera, pero no pierdes el puente. Claro. Por lo largo al Papa se le llama pontífice, porque era la profesión más importante, hacedor de puentes. Bueno. Es decir, el puente, rehacer una capa asfalto que es muy rápido, o darle transitabilidad a la pérdida de un percio de pista es muy rápido. Pero devolver un puente que en Huaycol se ha llevado es tremendo. Ahora, esto va de la mano con que el Estado debe contar con maquinaria adecuada y oportuna para las épocas de lluvias. Pero el Estado no es capaz de mantener nada. O sea, esa maquinaria no la va a poder mantener. Pero lo que quiero decir es que la maquinaria debe ser concesionada todo el año. Es como un seguro, tú no puedes contratarla el día que estás teniendo los huaycos por todos lados. Porque no hay maquinaria, y no hay maquinaria suficientes en el Perú. Entonces, tú tienes una gran importación de maquinarias, y lo que tú haces es concesionas a la gente, concesionas al que te va a proveer la maquinaria, pero para todo el año. Y vas a tener durante siete o ocho meses la maquinaria sin utilizar. Uno no compra un seguro cuando va a tener el siniestro el día siguiente. Ahora, si tú haces todas las labores de encauzamiento y de direccionamiento de los huayos, lo que estás mencionando, ya no vas a tener episodios en principio. De eso se trata, de eso es prevención. O sea, ya no necesitas máquinas. Siempre vas a necesitar para limpiar los sedimentos. Porque las piedras que vienen son del tamaño de este sur. Y muchas veces se quedan, a veces, cuando baja el caudal, se te quedan en la mitad del cauce, y tienes que volverlas a sacar. O sea, en la sierra todos sabemos que una de las faenas de las mitas que no ha desaparecido es el champé de las acequias. Sí, pues, nada. Pero no es igual. Hay que mantenerlo. Hay que ser civilizado. Tenemos que aprender, pues, tenemos que aprender. Es increíble cómo nos hemos olvidado de esas cosas. Bien, Juan de Dios, muchísimas gracias. Y me parece muy oportuna tu, digamos, ambartencia. El gobierno tiene que tomar decisiones inmediatas. Me tengo urgencias, señor Juan de Dios de Banchila. Agüestan nosotros. Antes de acabar, o sea, hoy estamos el 19 de mayo. A mí me gustaría que, ¿qué? Recibamos que hoy día lo advertí. No, porque, si no, la gente no hace nada. Y, como suceda, te voy a pedir que me vuelvas a invitar y sacaremos lo de hoy día, en el mes de marzo del próximo año, cuando las casas estén siendo destruidas, cuando existan, cuando existan toda esta cantidad de gente que se encuentra en la calle. Y diremos que todo esto estuvo avisado Elizabeth Mayer. Muy bien. Ojalá que eso no ocurra. Vamos a, bueno, nos esperamos hasta el día lunes. Fue un fin de semana, pero tienen suerte porque ahora viene Valerick Vázquez de Velasco con Noticias Aves. Gracias por ver el video.